La Virgen nos bendijo por los dos años que no vinimos, porque nos mandó dos chaparrones que fueron para no olvidar. Pero bueno, después paró la lluvia, permitió que la imagen pudiera salir, como todos los años, a las 00 horas, para encontrarse con su pueblo y su pueblo con su madre, y bueno, y expresar la devoción, el amor, la alegría, bueno, que acabamos de escuchar, que fue realmente conmovedor. Este es nuestro pueblo, nuestro pueblo creyente. Un pueblo que no se movió a pesar de la lluvia, monseñor. Increíble, yo estuve ahí con ellos, me mojé, impresionante, además la gente lo tomaba con humor, no se hacían ningún problema, ningún problema, mojados, caminando por el agua, porque como cayó mucha, los pasillos estaban con 10, 15 centímetros de agua. La gente pasaba, iba y venía, contento, sin ningún problema, increíble, increíble. Bueno, dio mensaje.